Esta es la historia del venezolano, el de la birra en la mano, el de la arepa sabrosita en la mañana, el que la vive gozando. Es increíble. Brian, cuéntalo. ¿Cómo tuvo el vuelo? ¿El vuelo? Sí. ¡Ay, estamos jugando! Señores, totalmente en vivo para gente que se encuentra en sintonía. Estaba durmiendo y ¿qué pasó? Mira, yo estaba durmiendo así a la cuenta de nada. Y veo que el chamo va subiendo el brazo. Y cuando sube el brazo, o sea, yo me veo y veo la reacción de que todo el mundo también lo está haciendo. la tipa tiene un poder porque para que la gente haga eso hay un evento fuerte y yo dije bueno me lo perdí, hasta yo subí los brazos, tuve que subirlo porque hay que hacerlo, pero eso era para que la gente no se lastimara no porque son tres horas y pico de vuelo para los que no saben, en New York y Houston son tres horas y pico son demasiadas horas, yo fui ahorita no me pusieron a hacer nada de eso, en el aire, no es Spirit nada más no porque Spirit lo hice todo el espíritu la gente de Spirit ya me di varias, ya me di varias, no dejan pagar la maleta, no dejan pagar la maleta en la aplicación, lo hacen a propósito, si alguien de Spirit está viendo esto, por favor, taquenlo aquí, bueno, son muy fuertes, de hecho, estuve a punto de casi no viajar acá claro, mira, bienvenido a Houston gracias Jorge, esto que grabo aquí se llama el Salsamovit, todos los artistas lo van a ver, está listo, está listo, está listo, está listo, está listo, sí, pero yo soy pana, no sabía que estos señores, yo no sabía que estaban grabando, yo estoy, menos mal que sabes lo que dije, hablé, todo está a la tuya mira, mira, Brian es como una familia para nosotros, tenemos años, años conociéndolo, especialmente también para Geishi, Geishi habla y es, Brian es mi hermano entre él, Geisha y Geishi, bueno, son unas maldades que tienen como ya no sé cuántos años, no vamos a decirle edad no, 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 y tampoco hay que mucho para que de Guachiforio, no, porque no, nuestros problemas no son, no son de años, son de experiencia Brian vive en New York, tiene ya toda su vida artística y en New York pasó por Dominicana, una experiencia muy bonita por allá, después nos cuentas de eso esta entrevista es súper corta, queremos saber de dónde viene Brian, cómo se forma Brian rapidito acá mismo, ahora lo digo, es que bueno, yo soy de Caracas, Venezuela, vengo del sector Los Erazos, ahí fue donde inició todo, Brian de Amosa cuando chiquito bailaba merengue dominicano o sea, pero era algo empírico, o sea, no era nada formal y no tenía maestro, en ahí fue donde me vio Arelis Guevara en uno de los eventos del sector y cuando me invita a la escuela Imagen Latina, que es donde conozco a Heichi, que Heichi también fue pareja mía de baile allá en Imagen Latina que estuvimos en el nivel juvenil, que tuvimos viajes también, tuvimos buenas participaciones, que bueno, que a través de eso es una etapa bien bonita, ¿no? ahora ya la guardo aquí, la mantengo porque sabes, son, en realidad es el momento cuando el bailarín está en ese proceso de pasión a lo que en realidad tú quieres y está en búsqueda de lo que tú quieres hacer y eso y está con esa fiebre mía mira, para los que no saben, Brian ha colaborado con artistas de talla mundial yo pudiera nombrar varios aquí, pero creo que lo que más recuerdo, por lo menos Romeo Santos Brian tuvo la oportunidad de bailar en el Yankee Stadium, eso fue el Yankee Stadium y fue en el Best Life, en el Best Life de los Leyes ok, bueno igualito, es un escenario increíble, lo pueden ver por HBO, yo vi una parte traté de robar un pedacito el video, pero no deja, no deja grabar, no deja grabar ni una foto deja grabar eso de verdad es, fue inexplicable el estar solamente en una pareja de baile, y la cuestión es, cuando inicia la parte del baile porque ese momento es para que él se cambie de ropa claro, claro y después suba entonces, me ponen a mí de primero, la gente piensa que yo soy Romeo o sea, yo escuché la algarabia yo sentí yo dije, el diablo que esta vaina yo sé que esta vaina aparte es que, fue tendencia porque, primera vez que se llena saben todo el elenium ahí caben, no sé como 60 mil personas, 70 mil yo no sé, es un estadio no sé exactamente, pero ahí te ponemos cuanto es la capacidad de ese estadio pero si, si sé que es como más de 40 mil de haber estado ahí ahí estaba vacío en el baño o si, si acaso y obviamente ahí yo digo, claro, como te llamaron ahí pero obviamente no obviamente que eso son contacto y contacto pero, primero fue por tu talento eso es sin duda pero como uno llega ahí, como uno llega a ese punto yo digo que tu llegas o sea, eso llega, sabe lo que pienso y lo que analizamos porque en ese caso yo baile con Smarling Fabián este, nosotros trabajamos mucho en la televisión dominicana y en la televisión dominicana hay muchos productores que nos conocen como bailarines, como pareja de baile a través de eso, contactaron a Smarling porque Smarling tenía contacto ya como algo así, de la chica la manager y Smarling me dice que no que le mande una foto y eso como que querían seleccionar y fuimos seleccionados excelente como que se llama el sábado de extremo, algo así sábado extraordinario ese es un programa de televisión que estuvimos trabajando como por 6 años en la República Dominicana eso también fue una escuela para mí para poder comunicar se parece mucho a Benevisión tú que estuviste bailando en Benevisión es lo mismo es lo mismo pero no es la misma calidad entonces de hecho llegó un tiempo de que que Leonardo Villalobos llegó a ser el animador y el... ¿te recordó? no, porque en ese entonces yo no era tan conocido en Venezuela claro, claro pero ahí sí me hice amigo de él en la República Dominicana pudimos conectar y bailaste con infinidad de artistas dominicanos bueno, dime con todo man eso fue ya porque los artistas que invitaban el programa nosotros les bailábamos mucho claro y hacíamos el salto en la compañía mira, quería decir bueno así le nombré uno pero bueno me quedo en el video con Marc Anthony pues Brian está en muchos videos es fácil reconocerlo y... te tengo una noticia bueno ahorita te voy a hablar de no 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 lo 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 haces te lo haces te lo haces tengo primicia si, primicia super contento ahora mismo porque este... fui seleccionado ahora para trabajar con J Balvin no puede ser si el próximo 14-15 de diciembre voy a estar trabajando con ese artista Me mandaron ese correo y estoy como que dije guau, porque llegó un tiempo, como me dices, como estaba diciéndole Jorge, de que hice muchas cosas con artistas y todo lo demás, pero llegó un momento que estaba súper enfocado en mi compañía, y en lo mío, ¿me entiendes?, entonces no estaba mucho en el medio de trabajando en videos, yo estaba haciendo mis propios videos, que ese es nadie, ese es uno. Ahora ya vives en New York, cuéntanos tu vida en New York, ¿por qué pasaron? Los Herazos, un parro muy famoso de nosotros, pasaron de Los Herazos a Dominica Republic y luego a New York, ¿cuál es como que la diferencia principal? Obviamente está en los Estados Unidos, pero la diferencia principal. ¿De qué? De Los Herazos. Sí, de moverse por lo menos de Dominicana, de Los Herazos, a New York. Yo digo que el clima más que todo, pero yo digo que a nivel de energía, por eso yo me adapté mucho en Nueva York, es muy parecido a Caracas, por ejemplo. Sí, estaba todo el tiempo 24-7. Sí, a Caracas, en Santo Domingo, de igual forma, la coñaza, la bulla, el colmado, entonces... Y por eso, de hecho, yo vivo en el lado de Washington Heights, que eso es Dominicana. O sea, tú te levantas y yo me siento en Santo Domingo. Sí, ahí es donde grabaron parte de la película de Heights, ¿no? De Washington Heights. ¿Tú subiste esa película también? En the Heights. En the Heights. De la película, pero en ese entonces estaba recién llegado, y por no tener papeles, tuve que... Sí, me encartaste. Hicieron el intento, de hecho, tuve ensayos con ellos, pero después no se pudo. Sí, claro. Y Brian también es un bailarín de Broadway, musicales de Broadway. Estuviste on your feet, ¿te llamas de esa? On your feet con Emilio Estefan y Gloria Estefan, ya. ¡Wow! Sí, increíble. ¿La conociste a ella? Sí, porque cuando hicimos el estreno en Washington, esa música se hizo por un mes en Washington, le bailamos a ella, o sea, yo nunca pensé que yo me iba a estar bailando y Gloria Estefan sentaba viéndome, ¿sabes? ¿Cómo tú tú imaginas eso? Y ella ya en el medio. Sí, sí, sí. Y lo peor es que cuando ya empezamos a compartir con ellos, o sea, cuando terminamos de hacer el show y todo lo demás, ella se me acercó. ¿Y te felicitó? Sí, se me acercó porque yo en el musical yo tenía una... tenía una posición de actor y también como bailarín, entonces mi personaje era Kiki, se llamaba Kiki, que era un músico timbalero de ella, entonces no sé si es que ella le tiene mucho cariño, que como que ella se sintió... Lo recuerdo, lo recuerdo, claro. Entonces... Imagina que se te acerque y te diga, ¿estás despedido? No, me brindela ahí. De hecho, me ofrecieron para el World Tour, ¿sabes? Era mucho tiempo, entonces... Mira, ¿qué te iba a decir Brian? Bueno, ya casi, hoy estamos en la carretera hacia la casa. Brian acaba de llegar acá... Oye, yo he estado ahí con ustedes, yo lo he visto para los lados. Es un placer para nosotros tenerlo aquí. Brian, tú que has bailado todos estos años, que has bailado salsa, que has hecho todo eso increíble que tú has hecho. ¿Qué es lo que le espera a Brian ahorita? Por lo menos, bueno, ya nos dijiste una primicia importantísima con J Balvin, pero, ¿cómo se ve Brian de aquí a unos 5 años, más o menos? Me veo montando a J Balvin, ¿sabes? Como coreógrafo... Pero estás aquí en su tierra, por ahí... Sí, lo puedo sentir, ¿sabes? Siento que estoy... No, sí lo digo, es que para que el universo también... Claro, claro, así es. Siento que estoy haciendo un trabajo muy fuerte, muy bueno, y que la gente lo está viendo, y algo único, porque... Me gusta mucho que grabas todo y lo colocas en la red, y eso es muy importante. Es un trabajo fuerte, hacer eso es un trabajo fuerte, pero bueno, uno lo hace con el sentido de que tarde o temprano va a llegar tu momento, o si no esté ese momento, porque siempre estamos pensando que ese futuro es cierto, es el ahora y son proyectos ya realizados que tú estás viendo con tus ojos a través de ti, y eso es muy importante cuando trabajas para ti. Yo siempre comparto una anécdota con las personas que invito. El otro día estaba Minotoni, que baila con Bad Bunny, estuvimos contando las anécdotas de cómo lo conocía él, tuvo Zully, cómo yo me recuerdo de Zully, la misma Tampito, Tamara, todo lo que... La profesora Mariché... Barbarita. Barbarita. Yo se cuesta un festival de Margarita en Venezuela, en una isla, y él y yo, Bryan, me hice un bailarín, me recabé con Carla, Carla Blanco, otra de las bailarines que yo tenía. Éramos Geichi, Carla, y yo. Una fotografía que ya estaba montada por muchos años de nosotros, y él, en un día, literal en un día, se aprendió toda la rutina, se puso su vestuario, y lo hizo. Es increíble lo profesional que Brian es de muy pequeño, incluso recuerdo en el 2005, 2004, cuando tuviste una de tus primeras presentaciones, tenías el pelo como lo tenías ahorita, cortito, cortito, cuando te afeitaste, yo te recordé, pero de inmediato, cuando tu primera presentación era el pelo cortito, y eso que te iba a preguntar, ¿qué te hizo quitarle las trenzas? La gente dice, ¿cómo y qué fue? Yo digo que fueron años, yo pensé todo eso, años. ¿Tú querías acordarte de hace años? De hace años, desde que yo viví en Dominicana. Entonces, un día le pregunté a mi mamá, mi mamá me dice que no, que eso era con fuerza y todo lo demás, y en este caso no le pregunté a mi mamá, sino que lo hice. ¿De una? Y cuando mi mamá me vio me dijo, eso fue lo mejor que hiciste. ¿En serio? Me dijo mi mamá, y yo, ¿cómo? No, pero también los cambios, porque los artistas se reinventan, obviamente todos te vivimos por años con las trenzas, y es como, era una marca tuya, ¿no? Pero, pero así te ves súper bien también, se refresca la imagen. Nueve etapas, yo siento que ahora estoy en otra etapa, otro nivel, bien alto. Claro, otro nivel. Mira, Brian, ahora, tú que vienes de ahí, ¿qué mensaje le das para cerrar? ¿Qué mensaje le das a todos esos venezolanos? Y bueno, a la gente que nos está escuchando de Puerto Rico, de México, ¿qué mensaje le das a ellos? Bueno, señores, yo creo que se puede dar de motivación a toda esa gente que está por ahí en Venezuela, o a quien te está escuchando, o viendo este video. Y yo, yo siento que, bueno, si quieren lograr, o lo que tienen en mente, o propósito, este, luchen por ello. Luchen por ello, trabajen día tras día, encuentren un sentido para, dan un sentido a la vida, eso te ayuda más a, a tener la vida un poco menos complicada. Y meterte tantos rollos en la cabeza, tanto de, como ya no tiene el mundo, de por sí. Entonces, traten de ser más apasionado. La pasión, eso, eso ayuda mucho, porque ya haces un conjuego con el arte, y eso es destello de, que no lo digas, exacto. Y eso es lo que vas a traer. Entonces, luchas por lo suyo, y obvio, haciendo el bien. Yo siento que eso no es la cosa para mí, que también es una de las puertas abiertas para muchísimas cosas, y es, ¿qué he tratado de hacer el bien? Ayuda, sin pensar si me dieron o no me dieron. Eso, darlo temprano, también va a ser recompensado. La vida no es una competencia. La vida es, cada quien, lo que tienes tú, no es, ajuro que tengo que tenerlo yo. Busca lo que te mereces tú, como persona y como talento. Para mí, ese es el consejo que le puedo dar. Bueno, qué mejor consejo que ese, que te lo está dando Brian, y haces, siempre concuerda mucho con la gente que ha pasado por aquí, que se ha superado ese nivel con el tatu, y todos son que persiguen, que sean disciplinados, que hagan el bien, que busquen sus sueños y su destino, y que no apresuren tanto las cosas. Bueno, estos fueron 30 minuticos con Brian.